Gracias. 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 Buenos días tengan todos y bienvenidos tengan todos y sean bienvenidos a esta subcomunidad de Santa Bernadita, como siempre, abriendo puertas para Cristo. Hoy tengamos una intención especial en esta celebración por el cumpleaños de Cristian Negrón. Muchas felicidades, Cristian. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado grave, haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Gracias. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. El Evangelio y la primera lectura de hoy resaltan el amor como esencia de la religión, amor que no es solamente a Dios sino también al prójimo. Por estar basado en el amor, resulta ser el cristianismo una religión positiva por excelencia. La religión optimista de sí al ser humano, al mundo y a la vida. La Santa Misa será presidida por el reverendo premítero Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Señor, que despidió, alabaré y ensalzaré tu nombre, Señor, que despidió. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque al Señor maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre, Señor, que despidió. Alabaré y ensalzaré tu nombre, Señor, que despidió, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque al Señor maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque al Señor maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, 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 en piedad, Señor, 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 en piedad. Tú que te haces lo pobre, Señor, para enriquecer Señor, piedad, Cristo te empieda Piedad, piedad, Cristo te empieda Tú que te dijo para ser de nosotros tu hermosa Señor, Señor, Señor te empieda Señor, Señor, Señor te empieda ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! Israel está entrando en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! ¡Gloré a las alturas y en la tierra paz! Gracias. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. 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 Señor, mi roca, mi alcanzar, mi libertador. Señor, yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi maluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. La segunda lectura es del Libro de los Hebreos. Nos encontramos en la culminación de la doctrina central de la Carta a los Hebreos, donde compara el sacerdocio de Cristo con el de la antigua ley. El sacerdocio de Cristo es capaz de salvar a los que por él se dirigen a Dios. Este mensaje consolador nos revela la intención permanente de Cristo por nosotros ante el Padre. Escuchemos. Lectura de la Carta de los Hebreos Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. El santo evangelio es según San Marcos. El evangelio de este domingo relata el encuentro y diálogo de un letrado de la ley judía con Jesús, que se encuentra en Jerusalén. El letrado pregunta a Jesús cuál mandamiento es el primero de todos. Jesús le respondió, El primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el principal y primero. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del evangelio y escuchar la proclamación del mismo. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Amén. Gracias. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra es de mi mente, de mi boca y de mi corazón. Gracias, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu arma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el arma, con todas las fuerzas, y armar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En este trigésimo primer domingo del tiempo ordinario, y ustedes se habrán dado cuenta por las lecturas, especialmente la primera y el Evangelio, que el tema es el amor. El amor de Dios. El amor a Dios. Y todo esto viene dentro de un contexto muy particular. Es una de esas pocas veces que alguien de la estructura de la jerarquía del templo se acerca a Jesús con buenas intenciones. Casi siempre, y muchos evangelistas te lo dicen, querían ponerlo en la prueba, querían encontrar una razón para ajusticiarlo y demás. Pero este letrado no viene con esas intenciones. Estos eran unos personajes muy importantes, porque en la estructura del templo estaban los principales, que eran los fariseos, de donde se sacaba el sumo sacerdote. Pero después venían los saduceos y después venían los escribas y los letrados. Los letrados eran los que estudiaban la Torá. Así como los escribaban, los que escribían. El templo era una estructura muy, primeramente muy organizada y sobre todo muy fuerte. De hecho, el pueblo de Israel se guiaba por los sacerdotes, las autoridades de ellos prácticamente no existían. El rey que tenían era un fantoche, que era Dores, no mandaba nada. Eran los romanos. Y ellos no reconocían a los romanos como el cuerpo dirigente de la nación. Eso también saben dónde pasó o dónde pasaba en Polonia. Cuando los comunistas tomaron Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, los polacos siempre fueron un pueblo, pero por milenios, muy católico, muy cristiano. Y como los comunistas vienen y sacan todo lo que era Dios, los polacos reconocían solamente como gobierno al cardenal primado. Muy interesante. O sea, que para los polacos, el que mandaba en Polonia no era el Partido Comunista, no. Era el cardenal Winsinski, un brazo. Yo lo que llegué a conocer. El hombre, el mentor de Karol Wojtyla. Él era el primado de Polonia cuando Karol Wojtyla va a ser obispo, va a ser arzobispo y lo hace el cardenal. Habían, pues con Polonia, imagínense ustedes, si era tremenda que tenía tres cardenales. Pero el pueblo de Polonia, ellos no le hacían caso al gobierno, los tenían ahí, tenían que obedecer en las cosas del diario Vivir. Pero reconocer autoridad, ellos no se la reconocían al gobierno. Para ellos, el gobernante, era muy lindo porque decía, tenemos un regente. Un regente es el que toma el lugar del rey. Porque en este momento no tenemos rey, porque la religión católica no es oficial. Por lo tanto, hasta que no se instaure de nuevo la oficialidad del catolicismo, hay alguien que lo dirige por el rey, que es el regente. Muy lindo. Entonces, ellos, lo que decía el cardenal, el cardenal tenía la potestad de paralizar una nación. Eso es lo que hay en Israel. Israel no le reconoce poder a Roma, claro. Hay cosas que tienen que pagar los impuestos y demás. Por eso, toda la autoridad moral y religiosa está concentrada en el templo. Y en el templo con sus diferentes jerarquías. Los fariseos, los saduceos, los letrados y los escribas. Y uno de estos letrados, que por supuesto es la persona que estudia la ley, viene a donde está Jesús y le hace una pregunta muy lógica. Porque la religión judía tenía 364 preceptos. Bueno, hay una cosa como lavarse los platos, como comer, todas las demás. Y entonces, este hombre que viene con muy buena intención, le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque si tienes 364, todos no pueden tener la misma importancia. Y Jesús le cita el Deuteronomio. La primera lectura del libro de Deuteronomio, él se la cita. Y esa lectura es muy importante porque hasta el día de hoy es, escucha Israel. No es oigas, escucha Israel. Fíjense que el verbo lo va a decir dos veces. Escucha Israel, escucha Israel. ¿Qué es lo que tiene que escuchar Israel? Que no vas a tener otro Dios y al tuyo lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu... Lo vas a amar con todo lo que tú eres como persona. Y porque haces eso, al prójimo como a te ve. Y él lo asimila. Que es la diferencia entre oír y escuchar. Nosotros oímos muchas cosas. Y más hoy que te van a guardar el Facebook, el Twitter, la radio, el celular, el mensaje de texto. Pero ¿cuántas de esas cosas uno las escucha? Escuchar es asimilar. Yo escucho cuando lo que a mí me dijeron, yo lo hago mío, yo lo asimilo. Y eso hoy en día, por eso la gente dice, yo estoy perdiendo la memoria. Mentira, lo que pasa es que usted no está poniendo la atención a lo que le están diciendo. Porque si tú estás escuchando y texteando, algo, algo tiene que olvidarse. Y por eso la gente hoy nos pone atención. Y yo, increíble, aquí yo digo las cosas. Y no es que no estuvieran aquí. Es que no estaban poniendo atención. Entonces te llaman. ¿A qué hora es la misa de 5 y 30 de la mañana? Bueno, vamos a hacer un estudio a ver qué hora es. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Ves? Porque no ponen atención. No ponen atención. Y lo vemos en el diario vivir. Señor, ¿usted no vio el cartelito? Ah, yo no lo vi. Pero si está al frente. No ponen atención. Porque no estamos escuchando. Y eso lo traemos hoy a la liturgia, al mensaje. ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres amantes de Dios. ¿Y cómo yo sé que yo amo a Dios? ¿Cómo usted sabe que usted ama a Dios? Porque cumple los mandamientos. Lo dice la palabra. Y lo dice Jesucristo. Si me amas, cumplirás los mandamientos. Y ahí empezamos a sacar F. Porque cumplir los mandamientos, si cumples uno, no cumples el otro. Y si, por ejemplo, uno bien sencillito. Mentiras. Mira que gente mentirosa. Y si no, gente que te dice una media verdad. Y una media verdad es una mentira. Ah, no es una mentira blanca. ¿De cuándo acá tienen colores? La corrupción. Todo eso son mentiras. Usted le miente al gobierno. ¿Sabe cuánto católico aquí hace barbaridades con las planillas? Eso es mentir. Eso es mentir y es robar. Y vienen y comulgan tranquilamente. Tranquilamente. No hablemos de otros más fuertes, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de gente que vive juntas. Ahí no hay bendiciones de nada, de nadie. Eso es puro, 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 puro sexo, cosa. O sea, la gente te dice. Entonces vienen todas estas aberraciones que hoy tienen que ustedes examinarlas. Si les da la gana, ¿verdad? Pero yo creo que estamos aquí porque somos gente seria. Y lo hemos repetido. Y yo no sé cuándo nosotros nos vamos a llamar la atención de no repetir una cosa que es un error. Un error graso. Te amo un montón. A mí esa frase me cae tan mal. Porque yo sé que a veces yo soy muy irónico. Ah, tú me amas un montón. ¿Dónde están? Porque usted no amontona. Amontona cosas. Mira, hay un montón de cajas. Hay un montón de flores. Hay un montón de gente. Pero ¿cómo usted va a amontonar amor? Usted ama mucho o poco. Pero un montón. ¿Quién sacó eso? Y no es que lo sacó alguien. Es que alguien lo sacó y todo el mundo lo ha repetido como un papagayo. Pero no se crean que ese es el peor. Ahora vamos al peor. Vamos a hacer el amor. Y lo que van a hacer es el sexo. Tú y yo nos encontramos en una barra, en una discoteca. Tú tenías cuatro tragos. Yo tenía un pase de cocaína. Tú estabas entera. Yo también. Nos gustamos. Y nos fuimos por un hotel. Yo no sé ni cómo tú te llamas. Nos quitamos las ganas. Nos quitamos la calentura. Tú coges tu coche. Hicimos el amor. No, papito. Tú tuviste sexo. Ya mira las cosas como son. Porque el amor para una persona la respeta. Y ni tú me respetaste a mí, ni yo te respetaste a ti. Simple y llanamente nos usamos para quitarnos y darnos un gusto. Y la gente sigue con el maldito. Vamos a hacer el amor. El amor no se hace. Eso es un disparate. El amor es. Pero no se hace. Y seguimos con la misma cosa. Y como lo dicen en el cine. Y lo dicen tantas cosas. Pero señores, porque todo el mundo lo haga y lo diga no está bien. Porque ahora resulta que están cambiando los diccionarios. Están cambiando las palabras. Ahora resulta que yo se los pregunté a mi sobrina. Que es maestra de inglés. Digo, mira mi niña. Dime porque yo. El inglés que yo estudié. Que fue muy bueno. A nivel de universidad. Me decían que había una cosa que eran adjetivos y adverbios. Entonces, cuando yo decía. How are you doing? Or how are you? Usted decía. I am well. I am fine. Pero usted no dice good. Por eso como tú estás bueno. O sea, cuando usted le dice. Padre, como usted está bueno. Usted se ríe. En inglés igual. How are you? Fine. Well. Well. Adverbio. No good. Porque el good es que estoy bueno. Eso es un disparate. Y como lo dice el cine. Mi sobrina me dijo. No tío, tú tienes razón. Y por qué lo haces. Dice, tío, hasta el idioma es cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos ido asimilando conceptos, hábitos y costumbres que son de allá afuera. Que eso no tiene nada que ver con nosotros. De hecho, nosotros teníamos que haber cambiado aquello, no aquello a nosotros. Y nosotros lo usamos. Y punto y se acabó. Entonces, cuando yo hablo de amor hoy en la iglesia, ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí empieza una revisión. Primeramente, cuando Jesús viene y le habla al joven. Señor, ¿qué yo tengo que hacer para ser perfecto? Bueno, cumple los mandamientos. Fíjense que eso es lo básico. Y ya con eso usted tiene mucho, mucho terreno. Porque yo, personalmente, no cumplo todos los mandamientos. Son diez. Y cuando uno es el otro, siempre uno está ahí bregando para ver si estos diez y los tres primeros tienen que ver con Dios. Entonces, imagínate, uno es santificar la fiesta, ¿no? Ir a misa el domingo. Ustedes saben cuánto van, qué por ciento va a misa los domingos. Y no regular. Cuatro por ciento. El cuatro por ciento va a misa el domingo y no todos los domingos. Esto es un relajo. Entonces, pero ¿por qué tú no puedes ir a misa? Y no hablemos porque si el católico de verdad amara a su iglesia y amara a Dios, yo no veo porque usted no puede ir a misa diaria o lo más frecuentemente posible. Porque todos los días usted almuerza, todos los días usted come, todos los días usted habla por teléfono. Hay gente que es domingo y cuidado. Y los que van el sábado por la noche es para salir de eso. Nosotros no amamos a Dios, hermano. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Es por eso que no hemos podido cambiar ese mundo. Porque usted no puede cambiar el mundo con palabritas lindas. Al mundo se cambia de raíz. Y se cambia con un amor que transforma. El amor ese. Ese. Pero ese a nosotros no nos gusta. Y usted dice que los intercesores, yo estoy todavía maravillado con ese retiro que tuvieron los intercesores. Porque yo creo que ahí la doctora Ponte, la verdad que fue magistral, y nos habló muy claro a los intercesores. Bueno, yo estaba colado ahí también. Pero decía ella, cuidado, y ahora que usted se lo digo, cuidado con equivocar. Amor con sentimentalismo. Ese es el problema. Todo es un sentimentalismo. Yo te quiero un montón. Hermano, primeramente ya les dije que eso no existe. Y segundo, el amor es compromiso. Teníamos ahorita aquí a Luis. Esa canción es Luis Irizarry. Pero le di una corrección y él es tan buena gente. Es verdad, padre. Porque él siempre canta esa canción. A mí me fascina. Y la cantó y todo el mundo estaba llorando porque tiene una voz preciosa también. Y cantó y es comprometerse. Le dije, no canten más eso en las bodas. Le pasaba como a ti. Que todavía cantaba en las bodas. Mi amado es para mí. Esa canción no es para una boda. Esa canción es para un retiro de espiritualidad, de taller y vida. Y ya se corrigió. Porque creíamos, mi amado es para mí. Pero no es el amado hombre. Es el alma. Esa es una oración de Teresa de Jesús. Que no tenía ningún hombre en su vida. Tenía a Dios en su vida. Y por eso dice, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Pues la canción, en la canción no hay una sola referencia al matrimonio. Sino comprometerse es dar la vida. Y dar la vida es amar. No es cositas que nosotros hacemos. Por eso es que esto está como herido de muerte. ¿Por qué? Porque si hago esto, no hago lo otro. Siempre nosotros escogiéndole tiempo a Dios. Yo no entiendo. Porque verdaderamente, hermano. Y con todo el respeto. Y no se sientan mal. También nosotros. Esto no es que ustedes y nosotros. Todos nosotros. Tenemos a Dios como una secunda. Lo que nosotros le aceptamos al mundo. Vamos a ser sinceros. No se lo aceptamos a Dios. Óigame. Yo tenía una gana que se acabara el famoso mundial ese de fútbol. Porque ya me tenían hasta aquí. Pero lo que la gente hizo por ir a Rusia. Rusia no es Santo Domingo. Para ver un juego. No la serie. Y tú dices, bueno, mire su sacrificio. Se fue para allá. No, no. Hubieron gente que compraron un pasaje. Los boletos. Porque son en euro. Para ver un juego. Uno. Y nadie dice. Entonces allí se pintorretearon. Se pusieron sombreros. Hasta puños se dieron cuando perdieron. Y nadie dice nada. Que eso es un fanatismo. Ahora. Yo vengo a la parroquia. Yo me comprometo. Ay, pero tanta iglesia. ¿Dónde está su amor? Porque donde está tu corazón está tu tesoro. Y todavía tú lo... Entonces, sabemos esto. Pero arriba de esto. No, no me tienen que decir. Te lo tengo que decir, mijo. Porque estás mal. Ah, no, no. Porque ni a eso. ¿Por qué? Porque no queremos que nos diga lo que nosotros sabemos bien. ¿Qué no estamos haciendo? Escogemos las cosas. Usted no puede amar a Dios con menú. Usted tiene que amar a Dios con lo que Dios le sirve. Es donde yo le pruebo a Dios que me lo amo. Entonces, una bobería. Un sentimentalismo. Ay, porque yo la quiero tanto. La quieres así. ¿Y mañana cómo? Porque, claro. Estás aquí. Estás enterita. Pareces una botellita de Coca-Cola. Y cómo no te voy a amar, mamá. Pero el día que seas una lata. Que no sabemos dónde está la cintura. Yo voy a ver si tú me amas. Y los divorcios están. Y lo más triste es que los divorcios no están al 5 y 10. Están en 30 y 40 años de matrimonio. Porque no hubo compromiso. Porque nunca hubo amor. Y lo dice el Padre Amber. El amor no muere. El amor se mata. ¿Y cómo se mata? Cuando usted lo comienza a medir. Si te hago esto, no te hago aquello. Si canto en el coro, no vivo el plan odoro. Eso no es. Usted no puede medir el amor. ¿Cuántas mamás aquí hay? Levante las manos las mamás. Pero bien levantadas para verlas. Esa es la gran vocación de una mujer. Gracias. Yo les voy a hacer una pregunta. No me mientan porque no pueden convulgar. Eso es pecado. Ustedes, toda la vida han estado contentas, felices, gustosas de limpiar el fondillo. Yo no, de porquería. De limpiar vómitos. De llevar al muchacho a la escuela. Que la cosa, que el ballet, que no sé cuánto. Llevarlo al cuido. Llevarlo al médico. Estar con él toda la noche que no dormía porque él estaba saliendo de las muelas. Ustedes toda la vida les gustó eso. Hubieron días que usted tenía ganas de dormir en la mañana y no pudo. Pero ¿por qué usted no lo hace? Porque el amor de una madre no se mide. No se mide. Por eso la Escritura dice, que parece un poco chocante, dice, el amor de Dios es el amor de una madre. No se mide. La famosa fábula que hay, es una fábula de aquel muchacho que estaba apasionadamente, estaba fuera de sí, porque amaba, amaba no, estaba empasionado con esta mujer. Y esta mujer que era malévola, le dice, si tú me quieres, me tienes que traer el corazón de tu madre. Y él, como era un medio loco, fue, mató a la madre y le arrancó el corazón. Entonces venía porque quería tenerla y abrazarla y comérsela. Y entonces venía con el corazón en la mano que todavía hacía, para acá, para acá, para acá, yo no de sangre. Y entonces, pues quería traérselo a ella para meter mano. Y de pronto venía con tanto apuro que choca. Y el corazón salió volando. Y del corazón salió una frase que dice, te hiciste daño, mi hijo. Porque una madre siempre perdona. Y cuántas cosas entre nosotros, rencilla, hablando mal de la gente. No, hermano, no. No nos podemos seguir mintiendo. El mundo ha perdido el amor. El amor que Dios nos pide. Es puro, es transparente, no es hipócrita. Corintios 13. Y sin embargo, nosotros hemos hecho ahí un común embarre. Entonces, si yo hago esto, no hago lo otro. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso lo hace cualquiera. Amar es, y aquí tengo que llamar la atención. Yo me quedo frío en mi misma parroquia. La gente, te daban 10 y ahora está. Si usted daba 10 y porque usted conoció a fulanita, a fulanito, o tiene mucho trabajo, o está estudiando y usted está en circo, yo, si fuera usted, me tendría que estudiar mucho mi relación con Dios. A Dios no se le resta, a Dios se le suma. Y yo sé cuánto yo estoy en Dios porque si yo daba el año pasado 10, ahora tengo que dar 15. Y yo lo dije ahorita, estoy pensándolo porque yo no me atrevo todavía, ni por ustedes ni por mí. Pero yo no sé hasta qué punto, claro, esto es una asignatura que no todos nosotros podemos estudiar. Yo no sé si ustedes saben que todos los sacerdotes somos exorcistas. Cuando nosotros nos ordenamos, nosotros tenemos, son grados que te van dando, te van dando lector, portero, acólito y exorcista. Todos los sacerdotes son exorcistas, pero no todos lo pueden ejercer. Quien exorcista por excelencia es el obispo. El obispo te dice, padre fulano, por favor, ejerce el exorcismo. Porque tiene esa capacidad, pero yo no la puedo hacer si mi obispo no me da porque el exorcista es él. Y esto es una cosa muy seria. Y estoy diciéndole esto porque me parece que nosotros no conocemos quién es el enemigo. Yo hablé un poco con el Fray Balbo, no lo hizo, porque tenía unas razones y yo estoy de acuerdo con él. Y él habló de hacer cosas, de exorcizar la sal y todo. Pero él no explicó cómo y qué es lo que hace el demonio. Y nosotros no sabemos quién tenemos delante. Ustedes saben cuál es la estrategia, qué es lo que el diablo quiere. ¿Quién sabe aquí lo que el diablo quiere? No, 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 muy sencillo, apartarnos del amor de Dios. Eso es todo. Métanse eso aquí. O sea, él quiere que la humanidad se aparte, no de Dios, del amor de Dios. Porque lo que él no quiere es que nosotros nos sintamos amados por Dios, porque cuando eso pase, usted no va a pecar. Porque como yo sé que yo amo a Dios, cuando yo ocupo los mandamientos y le doy a Dios la vida, le doy mi cuerpo, le doy mi ser, le doy mi mente. Eso es lo que él no quiere que pase. Tienen que entender quién es y lo que quiere. ¿Y qué es lo que hace? Tú te sientes bien, ay qué bonito, yo quiero en Dios, aleluya, que no sé cuánto. No, 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 no. ¿Pero qué pasa? Que cada vez que Dios quiere irrumpir tu vida, quiere entrar en ti y te quiere hacer suyo, el freno, el freno. No, pero ya yo hago esto. No es lo que tú haces, hijo. Es que Dios te quiere a ti. Por eso habló de alma, de mente, de espíritu. Te habló de lo que constituye un ser humano, que estamos hechos de mente, espíritu y cuerpo. Por eso no te dijo, amarás a Dios. Te explica cómo. Yo quiero tu mente, yo te quiero tu cuerpo, yo te quiero tu alma, yo te quiero a ti. Eso es lo que él no quiere que pase. Y como es tan engañoso y mentiroso y manipulador, nos deja, ay que ya yo hice esto, ya yo fui a un retiro, ya yo no sé cuánto, yo di la comunión. No, eso sí también, pero es más que eso, te quiere a ti. Y el otro puñetero es lo que siempre está evitando. Y por eso ustedes ven que en el mundo de hoy hay tan poco amor de Dios. Porque aún en la iglesia, la gente le está siempre cogiendo el tiempo a Dios. Y si hago esto, no hago lo otro. ¿Cómo es posible que aquí hay gente que estaba en la cocina, estaba en aquello, y tú no los ves ya más. Y ahora algo, y ahí está la trampa. Pero como estoy haciendo algo, ay, yo estoy haciendo, no. No, no, lo que a mí me pide, si Dios a mí me lo pide, es que yo lo puedo hacer. Dios no te va a pedir a ti nada que tú no puedas hacer. Por eso le digo, esto es una clase. Dios a mí no me va a pedir que yo vaya a la luna, porque yo no puedo ser astronauta. Dios no te va a pedir a ti que tú vayas a la selva cuando tú tienes un problema de riñones y te estás dando diálisis. Dios no es cruel. Ahora, si Dios a ti te ha puesto en tu corazón y tú sabes que Dios te lo está pidiendo, es que tú lo puedes hacer. Pero claro, hace falta un desprendimiento y una generosidad que solamente lo da quien, el que ama a Dios. Entonces, por eso le digo que el diablo, él ha cogido esto y nos ha metido unas cosas y la gente está como en el mundo de la la la. Y yo se lo decía a la gente de la ocho, yo lo que pasa es que no me atrevo todavía, porque entonces esto entra en el campo de demonología, logía, estudios del demonio. Y una cosa que esto es muy serio, para hacer un retiro de eso hay que meterse una semana en ayuno. Porque usted va a entrar en quien es y en lo que hace y él odia eso. Y yo no dudo que aquí esto tiemble, porque él no quiere que lo desmascaremos, no quiere, porque se metió en la iglesia. Y en la iglesia no está viendo la generosidad de espíritu que Dios nos pide si verdaderamente amamos a Dios. No lo hay, ni en los curas, ni en las monjas, ni en los obispos. Y ustedes ni, digamos. Y entonces es tan malo que se disfraza, se disfraza de novio, de la cosita, del trabajo, de no sé cuánto. Y yo digo, Dios mío, Dios mío. Si yo trabajo porque Dios me lo dio. ¿Cómo es posible que yo estaba dando todo? Y de pronto me aparece un contrato, no sé, el gobierno de Puerto Rico me dice, mira, te voy a dar para que tú cocines. Y yo no veo de dónde vino eso. Y tú oyes como, oye, Padre Willy, qué casualidad. Y digo, ay, Dios mío. Claro. Entonces, claro, por eso ustedes ven la iglesia que parece que está con retranca. Porque el único motor que puede mover a la iglesia y puede mover el mundo es el amor. Pero no el amor hippie ese de pisa. No, el amor de Dios que me mostró a mí cuánto me tenía cuando murió por mí en la cruz. Y yo no sé qué pasó. Y es ahí donde usted se santifica. Y esto es un proceso. Esto es un proceso de toda una vida. Así como usted va creciendo. ¿Dónde yo crezco? Yo crezco en el amor. Pero no es amor de pacotillas, que te amo un montón. Eso es una porquería, eso no existe. El amor, el amor que es entregarse. El amor que es comprometerse. Esa canción es bellísima. Fue la canción después de acumular, había un silencio. Y este hombre, que Dios me lo bendiga, porque estaba hoy aquí Catalina. ¿Ves? Entonces yo le dije, le dije así, Luis, tu compromiso viene a través de Catalina. Porque el Dios que te ama, te salvó a tu nieta. Y estaba ahí. Y todo el mundo llora. ¡Claro! Usted no puede obviar algo que sucede. Pero nosotros siempre estamos viviendo a Dios. Si hago esto, no hago esto. ¿Es eso? Si usted es de las madres, ¿qué ustedes no han hecho por nosotros? Y esto es un proceso. Por ejemplo, Francisco. Mucha gente, como la gente no sabe de los santos, porque como todo esto es una melcocha. ¡Ay, no! Que San Francisco, que se le daba al lobo. Usted no conoce a Francisco, hombre. O lea un buen libro sobre la vida de este hombre. Yo le recomiendo al padre La Rañaga. Y hay una parte de la vida de Francisco que nadie nunca la dice. Francisco ya. Ya Francisco era mendigante. Ya Francisco se había despojado. Ya Francisco estaba en la porciúncula. Ya Francisco hablaba con los animales. Pero a Francisco le faltaba algo. Francisco tenía una fobia. Todos los seres humanos tenemos fobia. A la cucaracha, a la cosa, al lío, a la enfermedad. Y Francisco le tenía fobia a la enfermedad de aquel tiempo. El cáncer de aquel tiempo que era la lepra. Había muchos leprosos por la falta de higiene. Y él un día, ya, ya, el Francisco. Imagínense a Francisco ya como ustedes lo ven. Y él va caminando y venía por el camino. Famoso beso de Francisco. Y Francisco lo ve, lo ve. Y como hacemos nosotros. Porque nosotros cuando no nos gusta algo. Enseguida disimulamos y que no se... Hizo eso. Pero ya Francisco era de Dios. Ya Francisco le había entregado su vida a Dios. Y Dios estaba haciendo de nuevo a Francisco. ¿Ves? Y entonces él le dijo, Francisco. No es el leproso, soy yo. Y dice el hermano León, que es el que narra el acontecimiento. Que regresó. Lo abrazó y lo besó en la boca. Y dice que en aquel momento se rompió Francisco totalmente para que Dios estuviera en Francisco. Es un proceso. Ahora, tiene que salir usted de su zona de comodidad. Dios nos entiende con las comfort zones que nosotros hemos creado. Las casas y los carros y los lejos. Y estamos como adormentados. Ahora hay una... Está en el internet, está pasando un nuevo de eso. Dice, no, como es la... Atiéndeme, atiéndeme. No me retrates. Porque ahora la gente, tú estás muerto ahí y lo que hacen es retratarte. Miren a dónde hemos llegado. Una indiferencia. La gente sangrándose. Entonces, un choque. Y en vez de la gente socorrer, saca... Miren, miren. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Atiéndeme. No me retrates. ¿Cómo yo puedo verte así que tú tienes... Te dieron un tiro. Ayuda a este hombre. Llaman al 911. No, todo el mundo... Ustedes ven miles, miles. Y nadie ha llamado a 911. Pero después... Ay, yo amo mucho a Dios. Lávate la boca con Listerine. Que te queda muy grande lo que estás diciendo. Señores, Dios es. Dios actúa. Y Dios nunca pasa de largo. Se compromete. Hay que comprometerse. Y tenemos que hacer un esfuerzo porque el mundo necesita a Dios. El mundo ha tomado un derrotero que yo tengo mucho miedo. Hemos sacado a Dios de la ecuación. Ahora, en México estaban debatiendo. No sé si lo van a lograr o lo que sea. En México... Que cualquier persona, cualquier predicador, sacerdote... Oigan esto. Que en su homilía... No lo diga, sino que lo... Lo sugiera. De que si usted tiene una orientación al mismo sexo... Lo pueda ayudar. Se puede orar por él. Para que usted... Si usted quiere ayudarlo. Porque eso no es lo normal. Lo normal es que tenga mi complemento que es una mujer. No es otro hombre. Cualquier sacerdote, psicólogo que diga eso... Va arrestado y va preso. ¿Pero a dónde hemos llegado? ¿Por qué yo no puedo decirle a un muchacho o una muchacha... Y dice, mire padre, yo estoy teniendo estas orientaciones. Mija, vamos a ver. Vamos a rezar. Vamos a ver si... A lo mejor puede salir de ahí. Hay gente que ha cambiado su orientación. No, no, no. Porque ahora es políticamente correcto... Que yo tenga que dejarle ese espacio. Pero si no se lave el pie del fondillo... ¿Cómo le voy a decir que tiene que respetar qué? Pero no. Es por un mundo que no tiene a Dios. Y nos toca a nosotros meternos en ese mundo... Y decirle al mundo... Tú podrás hacer una decisión... Pero déjame decirte antes de que la tomes... Que hay otra opción. Yo no te voy a imponer nada. Yo lo simplemente digo... Antes de tomar una decisión... Déjame decirte que hay otra alternativa. No, no, no y no. Porque yo no puedo imponer... Pero el mundo me lo puede imponer a mí. El amor compromete, hermano. Este amorcito de nosotros... De apeame uno... Te quiero mucho, Lili... Pero mañana yo no te voy a... Hermano, eso no es amor. Por favor. Y por eso ustedes abandonamos a los padres. Es una cosa que... Cuando yo los veo aquí... Porque tanto Ernesto como yo... Nos tenemos que parar aquí. Y yo oigo esta... Yo quiero que sepan... Que yo gracias a Dios no hago muchas bodas. Hago pocas. Ahora mismo es una boda... Pero eran gente ya madura... Que estuvimos trabajando... Porque ellos convivían... Y por eso yo no voy a dejar... Porque yo cada vez que los veía... Takataki, búngara. Y tapapaca, búngara. Hasta que un día del padre... Nos queremos casar. Fue una boda linda, sencilla. Pero cuando yo... Yo sé de los que todavía... A mí se me hago a los ojos. Porque yo oigo esta gente diciendo... Yo, fulano de tal... Te tomo a ti, fulana de tal... Como esposa. Y me prometo serte fiel... En las alegrías y en las penas... En la salud y en la enfermedad... Todos los días de mi vida. Digo, ay... Esta gente no sabe lo que está diciendo. Porque son los mismos... Que dentro de unos años... Conozco a otra fulanesca... O otro fulanesco... Y muy tranquilamente... Lili... Me tengo que separar por ti... Porque ya yo no te amo. ¿Mentira? Pero el sentimentalismo baratero es... Lo que decía esta niña... Se la comió, ¿eh? Porque usted no ama con los sentimientos... Usted ama con la voluntad. Si se los pregunté a ustedes... Madre... Hay días que tú lo que quieres... Es dormir la mañana. Tú no quieres limpiar más nalga pestosa. Tú no quieres... Es vómito. No lo quieres... Pero ese niño es parte tuya... Y por eso tú... Aunque no tenga ganas... Lo haces ganas. Porque tú no estás amando a tu hijo... Con un sentimiento. Tú lo estás amando con voluntad. Pero como no vamos por ahí... Por eso los abortan. Por eso los abortan. ¿Por qué? Porque yo no amo a mi hijo. ¿Saben lo que dicen? Es que esto es un problema... Que yo tengo que resolver. Yo digo un día... Que un día voy a ver... Pisar ahí... A problemas... Rodríguez Maldonado. ¿Qué cosa es un aborto? Y dice... No, no... Yo no... Y te lo dicen algunas mujeres... Que han caído en el tiempo... Y dicen... Padre Willy... De verdad... Cuando tomé la decisión del aborto... Yo no estaba pensando... Que iba a matar a mi hijo... Yo estaba pensando... Que era un problema... Que yo tenía que resolver. Así que... Un ser humano... Se convierte en un problema. ¿Cómo hemos llegado ahí? Ahora eso sí... No me toques el perro... No me toques el perro... Sacamos a Dios de este mundo... Y prepárense... Porque esto va a terminar siendo una selva... El pez grande se come al chiquito... Y el que tiene más fuerza... Es el que tumba al otro... Porque si Dios no existe... Prepárense... Porque aquí... Los feos... Los enfermos... Los viejos... Y tú lo vas viendo todos los días... A mí me llamaron de Filadelfia... Antes de ayer... Que usted la tenga en oración... Un muchacho puertorriqueño... Pobrecito... Está solito allá... Y entonces... Su mamá... Y ya... Entonces como no... Es horrible... Ya los médicos... Aquí no hay nada que hacer... Así... Nada que hacer... Vamos a desentuvarla... A ver... Y yo si fuera tú... Ponía a tu mamá a dormir... Pero vean que esto es un perro... Entonces me dice... Padre Willy... No tengo donde llevarla... Porque... En el hospital no puede estar mal... Así... Y digo... ¿Qué usted estudió? Porque ni veterinaria... O yo creo que usted estudió... Para el carnicero... O sea... Ya tú no tienes... Quita el tubo... Y métela para allá... Y métela en un hospicio... Pero ven acá... Donde está el amor al prójimo... Deja que te toque... Para ver si tú quieres... Que te hagan lo mismo... Y ustedes lo van viendo... Todos los días... Los viejitos... Todos regados... Porque yo quiero casa de Betania... Ustedes no tienen... Aquí... Las historias... De esta viejita... Que yo las adoro a todas... Y dice... Padre Willy... Mi hijo hace una semana... Que yo no cede... Pero... ¿Cómo tú puedes hacer eso? Me voy para Estados Unidos... Y dejo aquí a mi mamá... ¿Cómo fue eso? Que yo dejo a mi mamá aquí... Ay... Cuanto yo diera... Por tenerla viva... Pero entonces... Yo creo en Dios... Tú no crees ni en la madre... Que te parió... Diga que tú quieres a tu mamá... Hermano... Yo soy... Voy directo... Pero si ustedes no me... Si no les gusta... Le hablas... Tienen en el boletín... Amarás al Señor... Con todo tu corazón... Y esto es serio... Esto es serio... Esto no es una bobería... Esto no es peace and love... No... El amor compromete... Hermano... Compromete la vida... Y si amo a Dios... Señor... Mi vida es tuya... Haz conmigo lo que quieras... Y le voy a decir... Dios no te va a poder... No te va a pedir más... De lo que tú puedes dar... Y hoy es un día... Yo estaba liendo... Yo lo estoy liendo hace tres días... Y decía... Guau... Me duele... Me duele esto... Porque hay días que no... Yo diría que yo no amo a Dios... Hay días que yo no amo a Dios... Que Dios es algo más... Pero yo no amo a Dios... ¿Por qué? Porque en el día... Cuando yo escojo algo... Que no tiene que ver con Él... Es un día que yo estoy diciendo... Que yo no lo amo... Usted no puede tener a Dios... En la serie de cosas que usted tiene... Como... ¿Sabe qué la gente hace cuando hacen compras? Yo voy con... A su idea... Entonces... Cebolla... Leche en polvo... No, 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 no... Eso no es... Usted está atento... Usted es como un soldado... ¿Qué tú quieres, general? Vete para Caristán... A la suerte, general... ¿Usted está ahí? No estamos ahí... Pero eso no significa... Que no podamos estar en el proceso... Nunca vas a estar ahí completamente... Yo no voy a amar nunca a Dios... Como Dios me ama... Pero yo puedo tratar... Yo puedo ir poquito a poco... Y tratar de darle a Dios... Un poco de la intensidad... Que yo le doy a mi vida humana... Que al fin y al cabo se va a acabar... Esto se acaba... ¿Y qué dice San Juan de la Cruz? Al final de la vida... Seremos juzgados en qué? En el amor... Pero amor este... Este... Que yo tenía seis... Me diste de beber... Y yo tenía hambre... Y me diste de comer... Pero no hice un cheque... Solamente... No... Yo fui... Di la comida... Y yo fui allí... Y yo te compartí... Y estoy en la parroquia... Para lo que yo pueda ayudar... Habrá cosas... Donde yo puedo... Tener mis talentos... Y mis cosas... Pero eso no significa... Que porque yo haga las flores... Yo no puedo limpiar el piso... Porque yo estoy en la cocina... Yo no puedo estar... Y limpiar un inodoro... Pero aquí hay gente que no... Aquí están... Especialistas... Yo le llamo a los especialistas... De la parroquia... Porque aquí hay médicos generalistas... En la parroquia hay médicos generalistas... Aquí hay médicos internos... De medicina interna... Y aquí están los especialistas... Que te dicen... Mire... Doctor... Usted es cardiólogo... Pero es que yo tengo... Yo no hago gastro... Yo no hago gastro... Pero usted lo cogió medicina... Para decirme a mí... Que a lo mejor tengo un problema... No, 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 no... Yo no, no, no... Ah, pues usted es un especialista... ¿Qué es este especialista? Si ellos hacen esto... No pueden hacer esto... Usted no ama a Dios... Las maestras que antiguamente... Daban 10 clases... ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo... Yo tenía una maestra... Y me daba matemáticas... Y muy buenísima... Yo fui un estudiante excelente... Pero mi maestra nunca salía del salón... Salían de todas esas maestras... Ahora no... Si yo doy literatura... No puedo sumar... Pero... ¿Aló? Eres una maestra bruta... Entonces hemos cogido a Dios... Lo hemos metido ahí... Ah, no... Porque como yo... Como yo... Leo... Yo no puedo dar la comunión... ¿Y por qué? Porque una cosa es que yo tenga... Ciertos talentos para algo... Pero otra cosa no significa que... Yo mismo yo hago 20 cosas... Que no tengo que hacer... Pero si Dios me lo pide... Es que yo lo pueda hacer... Y si yo lo puedo hacer... Y Dios me lo pide... Yo lo hago... Y no tiene nada que ver... Si yo tengo ganas o no me gusta... Eso no está aquí... Porque yo no amo a Dios... Con mis sentimientos... Yo amo a Dios con mi voluntad... Me cansé eso aquí hermanito... Porque si no, no va para ningún lado... Es la voluntad... Ya que yo le doy a Dios señores... Lo dijo Sandra... Y lo dijo una psicóloga... No lo dijo... Yo decía... Ay, gloria a Dios... Que lo dijo esta mujer... Usted no ama a Dios con los sentimientos... Porque los sentimientos nos traicionan... Tú amas a Dios con la voluntad... Eso significa... Me gusta, no me gusta... Tengo ganas, no tengo ganas... Yo di mi palabra... Y a Dios nunca se la quito... Usted ama a Dios... Lo demás... Cuento chino... Y amores de esos... Que no son nada... Que vienen los aguaceros... Y se los lleva... El amor del mundo... Que hoy te dice... Te amo... Y mañana te dice... Me divorcio de ti... Porque no te quiero más... Es ese amor... Es que... No tienes consideración... De una madre... Ni de un... Yo no sé... Qué nos pasó... Entonces pues venimos a una iglesia... Y nos sentamos... Pero usted no puede hacer eso... Porque la presencia de usted aquí hoy... Significa... Que no hay nada más importante... En su vida que Dios... El amor de Abraham... Porque se habla siempre de la fe... Pero qué amor a Dios... Le pidió su hijo... Le pidió su hijo... Y yo siempre en mi mente... Así un poco teatral... Yo me imagino ese caminar... Yo me imagino ese caminar... Dios mío... Ese hombre... Su hijo... Que lo tuvo ya cuando no podía... Que ya era un mozalbete... Lindísimo Isaac... Y él va caminando... Y ese diálogo... Que está lindo... Porque van los criados... Viene el burrito... Está el cuchillo... Y de pronto viene Isaac... Y dice... Papi... Nosotros llevamos... La leña... Es increíble... Porque Dios le dice... Yo quiero que tú me dejes a tu hijo... Que lo sacrifiques... Y saben cómo era... ¿No? Era cortarle la yabular... Y él no dijo nada... Dice... Papi... Tenemos la leña... Y tenemos el cuchillo... Pero... ¿Dónde está? La víctima... La víctima es él... Y él dice... Que hombre... Yo estoy erizado... Dice... Dijo... Ya Dios proveerá... Y cogió... Puso el muchacho... En el altar... Que había construido... Puso la leña... Y yo me imagino Isaac... ¿Eh? Mira en el otro lado... Lo amarra... Coge el cuchillo... Lo eleva en el aire... Y ahí viene el ángel... Que dice... No... Dios quería ver... Hasta donde tú llegabas por él... Por eso es el único personaje... En toda la Biblia... El único... Que es... Tiene un título... Bellísimo... El amigo de Dios... Yo no sé si usted quiere ser amigo de Dios... Pero los amigos no le niegan nada al amigo... ¿Eh? Y por eso muchas veces... A nosotros que somos Abraham... Dios nos pide que sacrifiquemos a Isaac... ¿Usted está ahí? Yo no sé... Pero es ahí donde nos quieren llevar... Y el que no esté ahí... No ama a Dios... Y si usted no ama a Dios... A quien usted ama... Porque Dios... Es el que me hace amar a mí... Mí mismo... Para yo poder amar al prójimo... Así que hoy... Cuando vayan a sus casas... Pídele a Dios el don de amarlo... Un poquito... Como Dios nos ama a nosotros... Amén... Hermanos... Hagamos ahora nuestra profesión de fe... Creen en Dios Padre Todopoderoso... Creador del cielo y de la tierra... Sí, creo... Creen en Jesucristo... Su único Hijo... Nuestro Señor... Que nació de la Virgen María... Padeció... Fue sepultado... Y resucitó... Al tercer día... Sí, creo... Creen en el Espíritu Santo... En la Santa Iglesia Católica... En la comunión de los santos... En el perdón de los pecados... En la resurrección de la carne... Y en la vida eterna... Sí, creo... Pues hermanos... Esta es nuestra fe... Que nos gloriamos de alcanza... De profesar... En Jesucristo... Nuestro Señor... Amén... Ahora... Vamos a presentarle al Señor... Nuestras peticiones... Pidamos a Dios... Que escuche nuestras oraciones... Y bendiga al mundo... Con su amor... Digamos... Danos tu bendición... Danos tu bendición... Para que el amor... Sea el distintivo de los cristianos... En el nuevo milenio... Oremos... Danos tu bendición... Para que con sabiduría... Los que guían a las comunidades cristianas... Ayuden a los fieles... A vivir en la verdad... Y en el amor... Oremos... Danos tu bendición... Para que los sacerdotes... Unidos a Cristo... Actualicemos nuestra vida... Y nuestra misión... Oremos... Danos tu bendición... Para que los padres... Eduquen a sus hijos... En la verdad... En la verdad... Les den ejemplo... Y los ayuden a ser... Honestos... Responsables... Comprometidos... Y solidarios... Oremos... Danos tu bendición... Para que el Señor conceda a las comunidades religiosas... Nuevas vocaciones... Nuevas vocaciones... Nuevas vocaciones... Y el Evangelio llegue a todos... Oremos... Danos tu bendición... Para que la celebración de esta Eucaristía... Acreciente nuestra fe... Fortalezca nuestra esperanza... Y avive nuestra caridad... Oremos... Danos tu bendición... Hagamos ahora un momento de silencio... Y pidamos por todas... Nuestras intenciones... Quisiera que pusiéramos en oración... A nuestro querido... Heriberto... Heriberto... Es del grupo Zarepta... Ese grupo... Que ha sido muy fiel... Grupo de la cocina... Que... Que ha quedado... Había empezado con otra gente... Pero... Se quedaron en el camino... Pero estas son las gente... Y están haciendo una labor... Ahora mismo... Con el diácono... Están cooperando en el arzobispado... Y cada vez que le pide... Yo siempre que sí... Y quiero que sepan... Que Heriberto es un hombre... Con una... Parece un mulo... Pero un hombre muy enfermo... Él estuvo en la guerra... Estuvo en varias guerras... Y ha estado... Y está bien... Bien afectado... Y ahora se cayó ayer... Antes de ayer... Se cayó... Y se cayó en la espalda... Que es el lugar... Entonces... Está... Con unos dolores ovidos... Están... Inyectándolo y demás... Pero fíjense... Su esposa... Lo tiene... Porque ella... Gladie es... Enfermera graduada... Excelente... Excelente... A mí me ayudó mucho... Con un dolor... Pero ella... Lo dejó medicado... Y está en la cocina... Con una tremenda excusa... Pero ella tenía un compromiso... Todo... Se puede... Cuando... Se quiere... Y por eso yo le pido... Porque... Ahora nos toca acompañarlos... Con la oración... Para que Dios me le ponga la mano... Porque... Heriberto es... Dios lo bendiga... Dios lo bendiga... Y su vida... Una vida muy fuerte... Pero un hombre... Que un día dijo... Con Dios todo... Y dice... A mí me encanta... Y hay grupitos... Y se desarepa... Yo les quiero mucho... Porque trabajar en la cocina... Siempre tienen olor a sofrito... Tú los ves... Que yo llego aquí... Yo sé que están sequitas... Porque el olor... A sofrito es bueno... ¿No? Siempre están ahí... Haciendo de todo... Y se han reducido... Porque había más gente que lo ayudaba... Pero la gente... Tú sabes... Hay gente que empieza... Pero no termina... Pero esta gente... Están ahí... Ahí... Y yo los quiero mucho... Porque ahora mismo... ¿Verdad? Draco... Cuando tú vienes con la petición... Padre... ¿Cómo no? Y ahí cocinan... Los martes... Los miércoles... Y los jueves... Para una gente... Que no es la parroquia... Ellos... Podemos hablar del amor de Dios... Que hay gente que en la semana... Ni las veo... Esas cosas... Hermanos... Que uno va viendo... Quién es de verdad... Y quién es de mentirita... ¿Te acuerdas? Cuando era niño... Vamos a jugar a las casitas... ¿Te acuerdas? Y era de mentirita... Porque el café... Esa era tierra... Que usted le ha salido a la gente... Pues... Mi sobrina siempre me estaba... Pero tío... Tómate... Como va a tomar tierra... Pero entiende... Yo tengo que hacer... Pero ellas creían... Que la casa era de verdad... Y eso es agua con tierra... Bueno... Hay gente que se cree... Que el agua con tierra es café... Y juegan con Dios... ¿De qué? A la mentirita... Estas son gente que son de verdad... Y usted lo sabe porque... No porque te lo dice... Por lo que hace... Así que por favor... Tengámoslo a ellos... Y a todos los fieles difuntos... Que están en esa cajita... Por todas estas personas... Que muchas dependen... De nuestra oración... Para tener en pleno acceso... A Dios... Las almas del purgatorio... Padre... Padre... Danos tu bendición... Y por los méritos de Jesucristo... Sumo y eterno sacerdote... Escucha nuestras oraciones... Y graba tu ley... En nuestro corazón... Amén... Ahora pedimos por nuestra ofrenda... Y aquí sigo yo con lo mismo... ¿Verdad? Yo les pido hoy... Porque hoy es ese día... Que piensen en la ofrenda... Que ustedes van a dar... No por la cuestión del dinero... Que desgraciadamente... Hace mucha falta... Es un mal necesario... Sino por lo que usted viene a dar... Usted viene a dar de su tiempo... De su talento... Y de su tesoro... Yo por ahí todavía queda... Todavía en América Latina queda... Y cuando fui el otro día en Colombia... A comprar unas cosas... Había uno... Que por tuve... Tenía una tentación... De meterle pie... Para que se rompiera... Pero como son de... De losas... Y son aquellos monaguillos... ¿Se acuerdan? En toda la isla... Había... Aquí en el Sagrado Corazón... Donde yo estaba... Había uno... Pero se desapareció... No sé... Yo lo desaparecí... Pero... Desapareció... Porque a mí me caía tan mal... Verá que... Porque era un monaguillo... ¿Se acuerdan de un monaguillo? Bueno... Esto está más bonito... Pero era un monaguillo... Entonces era como... Era como cordero de bollado... Estaba así... Una limosna... Por eso hicimos una iglesia limosnera... Nosotros... Y no es culpa de ustedes... No, no... Ustedes fueron víctimas... Nosotros les enseñamos... Que para la iglesia es una limosna... ¿Y qué es lo que la gente da? La peseta... Porque el queso es una limosna... Una iglesia limosnera... Por eso venden... El cuchifrito... Los hermanos nuestros... Cristianos no católicos... Nunca... Jamás... Hablaron de limosna... ¿De qué hablaron? De ofrenda... Y por eso tú ves las viejitas... Que yo las conozco... Amigas mías evangélicas... Que viven de social... Una bobería... Y cuando llega a su chequecito... Hace que así... Ran el diezmo... Y arriba de eso... En el culto da la ofrenda... Porque nunca hicieron... Una iglesia limosnera... Y por eso los muchachos... Se van de misiones... Y esas cosas... Porque le dijeron... Lo que tienes... Te lo dio Dios... Te lo pide... Dase lo que te va a dar más... Nosotros... Fue una iglesia limosnera... Y ahí estamos... Con el pesito y la cosa... Y rifa esto... Que no nos rifamos nosotros... Porque nadie nos va a comprar... Y yo... Hoy es un día... Muy bueno... Para que usted piense... Lo que usted le está ofrendando a Dios... Que empieza con mi tiempo... Que no me vengan a mí... Con cuentos chinos... Ah... Es que yo tengo mucho trabajo... Que no tengo tiempo... El tiempo... Se hace... Porque que te lo pida fulano... Y te lo pida mengano... Se lo vas a dar... No hermano... No... Sea sincero... Por lo menos sea sincero... El tiempo tuyo... Cómo está distribuido... Y quién tiene la prioridad... Después vienen... Los talentos... Aquí hay gente... Con unos talentos... Mira... Calladito... Aquí hay una persona que hace unas frituras exquisitas... Si yo espero por esas frituras... Yo creo que me muero de hambre... ¿Dónde estás que no te veo? Porque ahora no tengo tiempo... Mentira... Eso es mentira... Y después dinero... Cómo una persona... Hoy en día... Que yo... Cómo usted va a poner... Aquí no lo hay... Gracias a Dios... Pero yo tengo compañero... Que usted compra con una peseta... Hermano... Ni un limber... Una peseta... Ay... Es que yo no tengo... Mentira... Porque después van a la flor de Galicia... Y se los va comiendo ahí medio mundo... Que yo tengo mi gente ahí... Que yo sé los que comen en la flor de Galicia... Porque yo tengo... Tengo hasta... Mira fotografía... Que nunca va a ser la calidad de aquí... Hagan lo que les dé la gana... Indigéstense con las cosas que comen por ahí... Porque aquí... Y esto es... Oye... Esta es tu comunidad... Y yo les digo esto... Porque la iglesia te necesita... Y el mundo nos necesita... De nuestro tiempo... De nuestro talento... Y eso es lo que usted ofrece... Cuando viene por ahí... Por eso eso no es una colecta... Es un ofrecimiento... Que alguien me dijo... Eso no es católico... Digo... Esto es más católico que la iglesia... Porque... No... Porque en la iglesia no hacemos eso... Porque en eso... Claro... En tu iglesia se pasa la limona... Y yo no tengo limona en mi iglesia... Pues yo le dije... Se lo dijo un cura... Le dije... Ve acá... Yo de ahora en adelante... Le voy a decir a todo el mundo... Que te dé limoslas... Y cuando tú te pides... Que te lleven al cine... No dale una limona... A veces... No... Eso no... Digo... Mira los puñeteros... Lo que no quieres para ti... Lo que no quieres para Dios... Dice... Contigo no se puede... Digo... No te tires que no das pie... Lo que no quiero para mí... Lo que no quiero para la iglesia... Porque eso sí... Los cura... El buen carro... Nos vamos... La cervecita... La cosa... Fantástico... Yo no te digo que no... Después de lo que le doy... A Dios... No antes... No me vengan con esos cuentos... A mí me duele el alma... De lo que yo estoy viendo... Que es difícil... Claro... Díganmelo a mí... Yo no te voy a estar metido... En una obra de teatro... Ni nada de eso hermano... Pero yo no puedo dejar... A casa Raquel... En esta semana... Hemos tenido... A más de 35 mujeres... Que han entrado ahí... ¿Y quién mantiene casa Raquel? Las contribuciones de la gente... Y las obras de teatro... ¿Quién va a sostener... Betania? ¿La sobra? ¿Quién va a dar... La intercursión al oncológico... Que tiene 3 millones de dólares... En deuda? Porque todo el mundo... No se puede ir para Cleveland... Ni puede ir para la crisis de los mayos... Ni puede ir para... Hasta aquí... Hay mucha gente... Que se tiene que ir para el oncológico... Porque es lo que tiene... Y por cierto... Muy buen hospital... Bueno... Pues me meto en esto... ¿Cómo le voy a decir a la gente... Que no? ¿Cuándo es que me voy a interesar... Con el oncológico? ¿Cuando alguien de mi familia... Tenga cáncer? No hermano... Así no es... Por eso les digo... Que es muy importante... Cuando usted venga por ese pasillo... Usted piense... Si su vida es una ofrenda... ¿Quién vive mejor... Porque usted existe? Dígame... Porque si yo no... Mi vida no ilumina la vida de nadie... Y no es ocasión de alegría... Y de confort para los demás... Entonces yo me tengo que preguntar... Como cristiano... ¿Qué valgo yo? Este tema de hoy es fabuloso... Precioso... Pero compromete... Compromete... Que el Señor les bendiga... Que los bendiga a ustedes... Que son la ofrenda que Dios quiere... No que bendiga su dinero... No... Eso está... Metido dentro de ustedes... Usted su dinero... Usted su talento... Usted su tiempo... Y eso es lo que Dios quiere... Para bendecirte en ellos... Y que tú puedas ser reflejo... Del amor de Dios para otros... ¿Y quién dice amén? Amén... Que el Señor los bendiga... En nombre del Padre, del Hijo... Y del Espíritu Santo... Amén... Amén... Gracias... Amén... 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 Un avivamiento del poder de Dios Tengo en mi alma un avivamiento Un avivamiento del poder de Dios Del poder del Padre, del poder del Hijo Del poder del Santo, el Espíritu de Dios Del poder del Padre, del poder del Hijo Del poder del Santo, el Espíritu de Dios Que se agabe, que se agabe, que se agabe A decir tu de Dios Que se agabe, que se agabe, que se agabe Que se agabe, que se agabe, que se agabe A decir tu de Dios Tengo en mi alma un avivamiento Un abrimamiento del poder de Dios, dentro de mi alma, un abrimamiento, un abrimamiento del poder de Dios. El poder del Padre, dentro del Espíritu de Dios, dentro del Padre, dentro del Espíritu de Dios. Que se aplaudan, 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 que se aplaudan al Espíritu de Dios. ¡Gracias! El poder del Padre, dentro del Espíritu de Dios, dentro del Padre, dentro del Espíritu de Dios. ¿Qué te dance, qué 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 te Un avivamiento del poder de Dios Tengo en mi alma un avivamiento Un avivamiento del poder de Dios Del poder del Padre, del poder del Hijo Del poder del Santo Espíritu de Dios Del poder del Padre, del poder del Hijo Del poder del Santo Espíritu de Dios Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios, tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios, tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios, tengo en mi alma un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios. Tengo en mi alma un avivamiento, un avivamiento del poder de Dios, tengo en mi alma un avivamiento del poder de Dios. Orate hermanos y hermanas para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Te pedimos Señor que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro. Él mismo por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad. Para que llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Señor es el Señor, es el Señor, es el Señor. Rienos estỗi, cielos y ciegas de tu gloria, rienos estuxa. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene En nombre, en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene Hosanna, Hosanna, en nombre del Señor Entramos ahora con el rezo del prefacio y el cántico del santus Entramos en lo que se llama la parte eucarística Aunque todo, no se puede dividir la misa Pero si pudiéramos verla, tiene una parte Que es la parte de la palabra que termina con la oración de los fieles Y después con el prefacio, ya te lo hice un prefacio Entramos a la parte eucarística, que es la parte central Donde viene la consagración y la comunión Y quisiera que todos nosotros también Aprovecháramos este momento Para pedirle perdón a Dios Por todo lo que pasó con Halloween No sé si ustedes saben Yo ayer fui No, antes de ayer Yo fui con una muchacha del vestuario A Paris City Porque íbamos a comprar una cosa para la obra Y el muchacho que nos atendió fue muy amable Dice, este año yo no sé lo que ha pasado Se han triplicado las ventas Bueno, esto ha sido algo tremendo Las carabelas, las cosas Y a mí me preocupa Porque fíjense la cantidad de películas Que tienen que ver con It, Halloween Y la morbosidad Todo eso no es de Dios Imagínense por ejemplo La película It Es un payaso que mata niños O sea, esto no es de Dios Esto es diabólico Disfrazado Disfrazado Es Jason que mata a gente Yo no sé cuántas películas Y la gente las va a ver Estamos enfermos No nos gusta lo de Dios Nos gusta lo que no es de Dios Y por eso esas dos niñas Una persona me dijo Padre, usted no miente Digo Si usted tiene familia en la Florida Pregúntele de las dos niñas Que hicieron Pero si están siendo buscadas como adultas Y cuidado Porque en la Florida existe la pena de muerte Se comieron esas niñitas Pero después de haber visto Un maratón de películas de horror Y los padres durmiendo Dos niñas De la escuela elemental Cogieron Cogieron unos cuchillos Se fueron para el pre-kinder Y se mataron Unas niñas en el baño Se las comieron Y se chuparon la sangre Y los padres ¿Cómo? Entonces Yo no sé No podemos dejar a nuestros niños Disfrazando Dios mío Pero ¿qué pasó? Entonces Tú le dices Algo de Dios Ay no Es una A mí Yo se los perdone Que tome el tiempo Pero estoy preocupado Porque a nosotros Nos gusta lo morboso No hay dinero Oye Cualquier Disfrazito de eso Te cuesta 40 y 50 pesos Me dijo el muchacho Yo digo Fíjate que a mí Yo estaba con Líger Y esto Dice Mire señor Porque yo no sabía Que era cura Dice Mire todo está vacío Esto ha sido nunca visto En un país Que estaba quebrado La gente Dice Y los paris Los paris Tu estilista Se fue a un paris Que el tema Porque yo Me enseñó la fotografía El paris Era Nada más Y nada menos Que de Game of Thrones La gente Pero estos disfraces Yo veo De una gran experiencia Dámelo para las obras Las casas Una casa preciosa Creo que fue En algún lugar De estos fifí de aquí Y a la entrada A la entrada Había Un Un dragón De tamaño natural Echando fuego Dice Pero esta gente Tiene dinero Ah sí Y disfraces De esto Dice Dice ¿Qué pasó En este país? Estamos malitos Estamos malitos Cuidado con sus hijos Porque mira Las ventanas De él Los ojos son Las ventanas Del alma Del alma Usted no puede Estar viendo eso Mire hermano Les digo Perdónenme unos minutos A mí me encantaba Cuando era muchacho A mí me gustaban mucho Las películas De Drácula Especialmente Aquel binomio De Christopher Lee Y Peter Cushing Que en eso eran Una maravilla Y yo me di cuenta Porque uno va Progresando En la vida espiritual Porque yo sea cura No significa Que yo no esté Nada Y yo me di cuenta Que eran muy buenas Actuadas Pero cuando yo me di cuenta Que yo salía del cine Y yo tenía por dentro Como un temblor Esto aquí no va bien Más nunca Yo no veo Películas No hermano Yo no me puedo Contaminar Eso no importa Anormal Si uno después Lo sueña Como la gente Se hizo adicta A la pornografía Viendo películas Pornográficas Oye Y que no Y que no damos cuenta Y usted nos mete Mentiras Llamen a la Florida Llamen a la Florida Para que yo Pero que pasa Que quieren seguir Viendo las porquerías Padres Cuidado Cuidado Que pierden A sus hijos Y después No los quiero aquí Para tener que hablar Quiero que sepan Que los niños Se pueden atar Y que hay después Que orar Por liberación Porque hay tres Presencias del mal Cuando te atan Cuando te posee Y cuando ya Está en ti Son tres etapas Y muchos niños Por ver estas porquerías Los atan Y después Los sueños Y los niños Yo los tengo aquí Y siempre le pregunto A los papás Ay bueno A él le gustan Las películas De misterio Papá Los atastes Y niños asesinos Donde el niño Aprende a matar Yo espero que usted No se lo enseñó Donde lo aprendió ¿Sabe lo que es Que un niño Me lo trajeron Hermanos Yo tengo muchas historias No cuentos Historias Una señora Padre Es que mi niño Me dijo el médico Que lo trajera Un sacerdote ¿Qué pasa? Es que Oigan Se da cortalita Porque le gusta El sabor de la sangre Pero ¿qué es esto? Yo le dije Señora Vamos a hablar De su hijo No que él está En el cuarto Y usted ha entrado En el cuarto No porque Yo le respeto La privacidad A mi hijo Pero si ese niño Tiene ocho años Empezamos a averiguar El niño Viendo Esa cosa Que es malévola Un payaso Que es un asesino Y mata a niños Hermano Esto está Esto es serio Pídale perdón A Dios Lo que se hizo El día de Halloween En el mundo Fue aberrante Y lo que no nos hemos Enterado Yo no me quiero enterar Hostias robadas Consagradas Y robadas Para misas negras Y yo no le voy a decir A usted Lo que se hace En una misa negra Porque es una cosa Que es horrible ¿Y quién pide perdón? ¿Y quién ha reparado eso? Nadie Mira Por lo menos El grupo que estamos aquí Cuando el Señor Ten piedad Perdónanos Perdón a esa gente Enferma Pobrecita Ten misericordia Porque eso Yo tengo mucho miedo Acuérdense que yo tengo Once sobrinos nietos Y yo ya disparé Ya disparé Pero como yo no estoy allá Que no puedo Pero No, no, no Yo Halloween nada No, no Eso no es una fiesta Nosotras Es una fiesta de brujas Y nosotros no tenemos brujos Por todo nosotros Tenemos gente Resucitada En el cielo Los santos de Dios Tengo que estar con brujas Con ninguna de esas porquerías Y lo más triste Es que nuestros niñitos Están ahí Así que yo se lo digo Ahora cuando yo levante La hostia consagrada Pídale perdón Pobrecito Señor Perdónanos No es que seamos malos Es que somos tontos Estamos mal Estamos aberrados Y nos hemos separado de ti Y tú eres nuestra fuente De santidad Y pidámosle mucho perdón A Dios Pobrecito Él no nos hizo Para esto hermano Dios nos hizo Para él No para un brujo Y una cosa Y a la otra Ahí Que te leo Y tarati Leerte que Las manos Que manos hija Si las manos tuyas Te las hizo Dios Para que lo alabe Es que yo lo entiendo Y quiero que sepan Que si usted Miene en su familia Alguno colado Por ahí está Así que yo le pido A Dios Señor Ten misericordia De nosotros Por amor a tu nombre Y santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Santifique estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote gracias Padre Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Y les dijo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo padre Se lo pasó A sus discípulos Y les dijo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Díen que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Roberto Y todos los pastores Y todos los pastores Que cuidamos De tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Muy especialmente De todos los nombres Que están En esta urna Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Madre nuestra también San José Su esposo Los apóstoles Santa Bernardita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Uniendo nuestras manos y nuestros corazones recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que le dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo, mi paz les doy No mire Señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Hermano démonos fraternalmente la paz Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchos hablan de esperanza, paz y alegría del Señor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor ¡Gracias! 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 Enseñar al corazón a ser valiente, comprometerse, comprometerse, que se entrega el corazón hasta la muerte. ¡Gracias! Agua del costado de Cristo, llávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, oh buen Jesús. Y dentro de tus llagas, esconderé, no permitas que me aparte de ti. En el enemigo, refiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos me alaben por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 Oremos. ¡Gracias! 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 dado las ventas de una cosa como tal. ¿Qué pasa? Fíjense, el año pasado las tiendas se quedaron con muchas cosas. De allá para acá, después de un acontecimiento como María, no nos acercó más a Dios. Nos metió en esto, porque yo averiguo, yo no vengo aquí a hablar baba. Y yo le dije, padre, este año pasado, que bueno, está desapareciendo un poco esa cosa. Dice, no, padre, fueron tres figuras. Están hablando de, se triplicaron. Él me lo dijo, aquí no hay nada. Señor, aquí no hay nada. Esto ha sido algo fuera de, ¿qué pasó? Si esto era para que viéramos. Entonces, yo, ¿verdad? Yo no puedo dejar de pensar en los niños. ¿Por qué? Porque si yo quiero a la gente, yo me preocupo por ella. Y usted, o sea, llévese esa lectura, coja su Biblia, piense un poquito en Dios, por favor. ¿Qué siente el cariñito de nosotros? O sea, caramba, vivimos del amor de Dios. Él nos tiene la palma de la mano, ¿eh? Es tan grande que cabemos todos. Así que, llévense el boletín. Acuérdense que el sábado que viene es el retiro de la vida después de la muerte. Es un retiro muy bueno. Está muy bien planificado. Y yo creo que todos necesitamos. Y vuelvo a lo mismo. O sea, a mí todavía me queda el recuerdo de Mirta Aruca. Y Mirta falló. Mirta falló porque Mirta, me lo dijo a mí, se lo dijo a María Llanes. Que, por cierto, María está muy, María Llanes está muy enfermita. Se estaba cayendo mucho y tiene líquido en el cerebro. Está bien delicadita. Está bien delicadita. Se estaba cayendo. Eso que era un foforito. Y se estaba cayendo. Entonces, le hicieron un estudio. Y tiene líquido. Es que esto se acaba tan rápido, hermano. Y usted tiene que preparar. Y se lo dijo a María y a mí. Yo quiero, Padre, que usted me celebre la misa en Santa Bernardita. Yo no quiero que me cremen. Pero como no lo dejó escrito, los hijos hicieron estragos. No quisieron ni hablarle aquí ni nada. Entonces, la velaron en una parroca que ya nunca prácticamente, porque Mirta Aruca estaba aquí antes que yo llegaba. Ella tenía aquí. Y la cremaron. Ella no quería que la cremaron. Pero como no lo dejó, los hijos hicieron más otras cosas que no voy a entrar en ella. Tiene que dejar por escrito lo que usted quiera. Aquí vamos, van viendo el colombario, creo que para diciembre ya está todo. Va a quedar muy, muy solemne. No bonito, pero solemne. Solemne. Y es para que uno tenga, esto es una realidad y uno tiene que preparar su partida y ver lo que usted va a alegar. No dejar. Dejar a su casa, lo que sea, pero el legado. Y este retiro es para que, empezando por los más jóvenes. Este país se muere mucho joven. Entonces, están registrando. Y lo último y muy importante, verdad, es que les pido que me ayuden con Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, ya ustedes saben para qué es. Y sobre todo, que me ayuden para yo poder, ya me dijeron, a mí me siguen pidiendo, y yo piden, y yo, nosotros habíamos buscado para 600 niños. Pero me dijeron que no son 600, son 700. Porque eso es toda la capacidad de arriba. Yo les dije, ¿importa? Vamos con 700. Aquí hay mucha gente y aquí 700 niños no es nada. Aquí hay personas que tienen sus medios, lo que tienen que ver donde usted los coloca. Porque si yo puedo sacar para esto, puedo sacar. Y sobre todo, hacer promoción. Esta es una obra muy bonita que aquí está la contraparte. Aquí no hay monstruos, aquí no hay brujas, aquí hay una muchacha que primero odia a una bestia y después se enamora de él porque las apariencias engañan. Algo que cuando usted salga, usted salga de una película, antiguamente usted ¡ay, qué bonita película! Hay que... No, usted salga con que la noche usted... Ese es el demonio. ¿Por qué no gusta eso tanto? Toda la música de Beauty and the Beast es una belleza y por eso sale cara porque es una música muy clásica y la orquesta es de 25 músicos. La orquesta más grande que hemos tenido. Yo estoy muy contento por los muchachos haciendo una labor espectacular. Y fíjense, hay esperanza. A esos niños yo no les doy ni una botella de agua. Ellos vienen de sus colegios, de sus universidades para acá, cogen tres minutos. Verá, hacía tiempo que yo no veía un elenco como el que tiene Beauty and the Beast. Hay un ambiente y está... Porque la coreografía de Disney, Disney no tiene piedad. Ellos te dicen si usted no la puede hacer así como yo le digo, no la haga. Y Raúl de la Palas está siguiendo y yo a veces digo wow, este baila. Tremendo. O sea, esos muchachos sí. Aquí nada más que ellos no están. Pero él está. En la otra misa los tres estaban en Beauty. A ver, estudian, están en la obra y son monaguillos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede. Si usted acoteja las cosas y tiene unas prioridades. Así que también, entonces lo último, si usted tiene gente que tenga anuncios, una manicura, lo que fuera, hay desde 100 hasta 500, pero pues laboratorio y todo, ayúdenos porque ese librito nos ayuda. La producción vale 400 mil dólares. Ese presupuesto lo hemos logrado y yo creo aquí hay gente que tiene fábrica y tiene cosas. Pues mire, eso no le va a pasar. Eso termina en Casa Raquel, en Casa Betania y termina en el oncológico. Así que, sube. Y todo el mundo va a regalar algo por Navidad. Pues regale, pon una tarjeta bonita y un boletito para Beauty and Davis que yo estoy seguro que van a decir, hay gracias por ese regalo. porque no es la misma perfume, el mismo cozo y creo que es algo y a mí me ayuda para seguir ayudando. Yo no saco nada ni él tampoco. Estamos tratando de ayudar a los que están ayudando y creo que si usted no puede hacerlo, usted puede ayudar al que está haciendo y traerle al país un poquito de belleza porque los que ven se ponen ahí. Ay, Dios mío. Ahí están las tres loquitas esas, el charitín, esa gente. Eso también hay lugar pero hay cosas que cosas que nos suban, hermano, que nos suban, que nos suban. La más vulgaridad y más cosas no necesitamos. Así que ayúdenme. Nada de esto es para mí ni nada de esto. Yo no tengo que, pero es que yo no puedo dejar que esto pase. Amar es comprometerse. Donde no hay compromiso es amor de postalita. Y nosotros no somos gente de postalita, nosotros somos gente de compromiso. Y mira, sellado con sangre. El cristiano sella su compromiso con sangre. Porque a ti y a mí nos compraron con sangre y no cualquiera sangre de Dios. Así que imagínense lo que nosotros valemos. Así que ningún complejo puede tener. Así que, y por último, por supuesto, la comida hoy la tiene esta gente tan buena. Ya pasaron los desayunos, pero tienen de almuerzo media gallinita codorniz rellena de arroz con gris, con plátanos maduros y ensalada y sancocho con carne de cerdo. Y todo está hoy aquí en el salón parroquial que hay mensaje y demás. Y el Señor está con ustedes y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes para siempre. Y antes de salir vamos a ver los niños. La gente, yo sé, los niños ahora que entren, el futuro, niños sanos en un pueblo sano. Los niños son la esperanza del mundo. Hay que invertir en los niños no viendo porquería ni Halloween. Los niños que vean a Dios cuentos bonitos. Háblenle del niño Jesús. Por eso tienes que ser un niño Tienes que ser un niño Tienes que ser un niño para ir al cielo Yo tengo que coger un curso con ellos. Yo no había hablado es que los niños son tremendos y Dios se manifiesta. Miren lo que hicieron de arte. O sea, es como una pirámide. Entonces, tiene un uno, un dos y un tres. Entonces dice, Señor, quiero amarte a ti y a mi prójimo sobre todas las cosas. Punto, 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 para ganarme la eternidad. Entonces pone, el corazón aquí arriba es Señor, mi Dios y mi prójimo. Entonces, esa es la prioridad uno. La prioridad oro, juguete, el mascote y el perro. Y miren, miren qué cosa. Y la tercera, mi bicicleta, el TV y el gato. Qué cosa más linda. O sea, pero la primera, la primera es Dios, la primera es Dios. Los niños, los niños, los niños, bendito sea Dios. Antes de partir, escuchemos, la abolición de salida es muy bonita, muy linda. Escúchenla bien porque con esto nos vamos ya. Hermanos, después de haber escuchado el mandamiento del amor, es necesario que al volver a nuestros hogares a lo largo de esta semana nos examinemos sobre el amor que es lo que realmente será tomado en cuenta por el Señor cuando debamos presentarnos ante Él. Amén. Hermano, lo podemos decir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Buen provecho a todos. Gracias. 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 Gracias.